Síndrome de subestimación. Mamá, ¿puedes ayudarnos? Papá olvidó cómo ponerse la corbata. Es usual en ti. Ahora voy. Date prisa, llegaremos tarde. Sin pánico. El novio. Colia, ¿para qué la corbata? No es una reunión con el alcalde. Ya intenté decirle que todo va a ser más simple el día de hoy. Él no me escucha. Pa, hoy no vas a llevar tu chaqueta negra favorita, ¿ok? Ya. ¿Por qué no? ¿Que vamos a ir a un funeral? Ya llevaré la chaqueta gris. Y aún así, podría ser que conozca hoy a los padres de la novia en este evento. Y para mí, en este evento, solo tengo un hijo. Así que van a entender que se juntan con personas muy serias. Entonces, la corbata va a mostrarles que eres muy serio, ¿no? No seas así. Te enseño cómo vestirte. La verdad, no quiero que te veas algo pasado de moda. Lar, míralo, por favor. Tal vez irán, si no combino con eso... Ya basta. Se calman los dos. Se pelean por un lugar vacío. Ya me calmé. Última pregunta. ¿No han olvidado los nombres de los padres de Julia? Olga Yurievna, Vladimir Igorevich. Eso es. ¿Qué? Si me acuerdo. Mamá, ¿por qué no hablas? ¿No te gusta el vestido? No, es un vestido hermoso. Y se te ve bien. Y tú, hija mía, eres muy bonita. Pero... te estás casando muy joven. Mamita, por favor, no vayas a llorar. Ya lo hemos hablado casi mil veces. Antoni y yo nos amamos mucho. Somos esa media naranja que la gente busca toda su vida y que nunca encuentra. Tuvimos mucha suerte. ¿Para qué esperar? Yo no me opongo. Solo creo que tú creciste muy rápido. Y al parecer no estoy preparada para esto. Mamita, no te preocupes por mí. Tú me entregas a buenas manos. Además, no me iré de tu lado. Siempre voy a estar contigo. Ya lo sé. Pero por hoy no puedo hacer nada conmigo. Uy. Ya llegaron. Pues trabajamos como de costumbre. La licitación, dominamos el sitio y con eso construimos. Entiendo, entiendo. Vladimir Igorevich, sus bebidas. Ponlas por allá. Entiendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Escucha, te voy a quitar cinco departamentos para gente buena. ¿Te molestaría? Porque pregunta, lo resolveremos. Sí, no pregunté. Solo te estaba avisando, Bolodia. ¿Cómo está Olga? Está bien, creo. Olvidé algo. Tenía una reunión el día de hoy. Conoceré a los padres de mi yerno. Sí, no te muevas todavía. Ellos no se van a ir. Espera. Ya los revisé. Las personas son decentes. Muy decentes. Muy simples. Sin orgullos. ¿Anton? ¿Anton? ¿Qué? Antón, ayúdame a quitar el candelabro. Sí, Olga, Yuri, Evna. Claro que los niños nos sorprenden. Nos enteramos por un mensaje de texto recientemente. Sí, Antón nos mandó un mensaje. Mamá, papá, me casaré con mi novia, Julia. Él no tuvo las agallas para decirnos en persona. Y la mía conspiró con su padre. Y yo no tenía ni idea. Luego aparece Bolodia y me dice, Olga, por favor, tú tranquila. Por poco, y me desmayo ese día. Sí. Qué casa tan preciosa. Es como un jardín hermoso. Sí. ¿Es muy difícil mantener el orden? En realidad no es nada difícil. Yo puedo enfrentarlo. Por ahora no me encuentro nada ocupada. Y Bolodia quería contratar un par de jardineros, pero le dije que no de ninguna forma. Lo debo hacer yo misma. Es importante. Muy importante. Sí, pero... ¿cómo es que...? Colia. Discúlpelo, Olga, Yurievna. Eso fue irrespetuoso. Sí. No hay por qué disculparse. Sería algo muy raro si no hubiera notado que estoy en la silla. Todo fue un accidente. Hace tres años monté. Y el hielo... Yo no vi lo que debía. De no ser por Bolodia, yo no habría sobrevivido. Qué bueno que tengo un maravilloso esposo. Y desde aquí, más detalles. Aquí está. ¿Y por qué llegaste hasta ahora? Hablé con tu padre. Sabes que no se puede escapar de él. Vladimir. Nicolai. Siéntate, siéntate. Y tú debes ser Larisa. Así es. Encantado. Mucho gusto. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, Solicito. Hola. ¿Ahora nos sentamos? ¿Están listos? Tengo mucha hambre. Sí, estoy de acuerdo. Yo no quiero tomar ese objeto. Bueno, muy bien. Entonces, mañana discutimos todo contigo. Nos vemos. Larisa, ¿puedo ayudarla con algo? ¿No me reconoces? Su rostro me es familiar, pero no recuerdo dónde, cuándo y bajo qué circunstancias. Si es así, hay que olvidarlo ya. Un segundo. Ahora voy a aclarar este punto. Usted me habla de tú, entonces... Entonces... No sufras, estudiamos en la misma clase. En la escuela. Larisa... Por Dios, apenas te reconocí. Oye, es sorprendente. Has cambiado mucho en estos años. Te ves radiante. En verdad. Eras alguien tan divertida, tan comprometida. Y ahora... Les contaremos que estudiamos juntos. ¿Y cómo terminó todo? ¿También les contamos? ¿No me has perdonado aún? Pasó mucho tiempo. Eso fue hace años. ¿Papá? Larisa Sergeyevna. ¿Vamos ya? Está bien, hija. ¿Vamos ya? ¿Vamos ya? Pase, Larisa Sergeyevna. Vamos ya. Vamos ya. Vladimir Igorevich. Y pues... Mañana aplicamos por la licencia. Nos queda esperar tan solo un mes. Las fechas están ocupadas. ¿Podemos hacerlo más pronto? Mmm... Nada se apresurará. Debemos preparar todo esto muy bien. Ah... ¿Verdad, Larisa? Sí, por supuesto. Pero no es necesario inventar algo como eso. Pero así es como el abuelo de Julia decidirá. Tiene su propia planificación para el evento. Sí, con mi abuelo es mejor no discutir. Bien, celebremos por nuestros jóvenes. Ojalá que todo salga bien. Imagina, estoy en la... página número 20. Cuento mi experiencia El trabajo hierve, rápido Y luego, ¡bang! A todo el edificio Se le va la luz Y solo entendí entonces Que todo el día No me he conservado nada ¿No? Ese día la pasé como un gato Larisa ¿Me escuchas? Sí, disculpa Me distraje Te estaba contando Sobre mi accidente en cinco minutos El de hoy Perdón Ya me disculpé ¿Qué fue lo que pasó? Todo se encuentra bien Bien, todo se encuentra bien Ahora vamos a hablar de ti Pues yo veo Que está pasando algo Te levantaste Y fuiste al balcón Comprendo ¿Por qué te pasa todo esto? ¿Ah, sí? Dime Tiene que ver Con la boda ¿No? Pues esto es estrés Porque nuestro único hijo Entra a la vida adulta Nuestra vida se va a volver Muy ajena a esas personas Sí, tienes razón, amor Pero ya sé que con el tiempo Me voy a calmar Amor ¿Por qué te torturas así? ¿Podrías Ir con un psicólogo? Claro, voy a ir Mi mejor amiga Cristina Es psicóloga Iré ahora mismo Y el trabajo esperará ¿Satisfecho? Sí Larisa, tu extraña reacción Muestra que tengo razón ¡Larisa! ¿Y bien? ¿Quién está triste El día de hoy, eh? ¿Por qué? ¿Lloraste? ¿Cómo? Soy yo, Sabas Cuando me llamaste Y tus ojos están rojos Entonces cuéntame ya ¿Que no puedes? Yo dejé todo con premura Por favor, cuéntame ya Padre, ¿puedes escucharme, por favor? ¿Él te hizo algo otra vez? Solo dímelo No quiero ser una discapacitada inepta Ay, mi linda ¿Sabes qué? Yo he estado pensando mucho en ¿Recuerdas esa opción en Alemania? ¿Y que ahí sí pueden operarme? Claro Me acuerdo de la opción de Alemania Yo no estoy de acuerdo Esas operaciones Salen bien el 50% Tengo el 50%, papá 50, hasta 50 Eso es demasiado Yo ya no puedo estar así Temo por Bolodia Ya no puedo más con esto Quiero una vida normal y completa ¿Por qué no entiendes eso? Sí lo comprendo Sí lo comprendo Lo comprendo Solo no quiero perder a mi hija por eso Y hasta que no me garantice en el 90% Eso es verdad Es por ti, papá ¿Alguna vez lo dejarías todo por ayudarme? Pues yo no soy tonto, hija mía ¿Y por qué estamos hablando así? Yo hago lo que puedo y confía en mí Pronto todo estará bien Ya 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 no estés triste Cálmate ya Tranquila Todo va a estar bien Bolodia Makarov El chico más lindo de la escuela Me enamoré de él sin recordar No es porque pasó algo, estaba asustado Todos querían que él mismo prestara atención Y subiera y subiera En general yo gané valor en la graduación Y yo me acerqué y le dije que fuéramos a pasear Probablemente él no entendía y dijo que sí Entonces yo le conté todo tal como era Que lo amaba Que la vida sin él era terrible Sí Y luego Y él sacó y abrió una botella de champaña y dijo Bebe Antes de eso no había probado nunca bebidas alcohólicas Él se burlaba de eso Dijo bebe Larisa Creo que comienzo a ver el final de todo esto Había flores atrás de la escuela Ahí los muchachos siempre corrían para poder fumar En resumen, ahí pasó todo Y después de eso le pregunté ¿Ahora vamos a vivir juntos? Él dijo que me llamaría ¿Y no me llamó? Es claro ¿Lo buscaste Larisa? Después de eso él fue a la universidad Nunca lo volví a ver Amiga mía Por supuesto que yo entiendo Estás molesta Pero sinceramente Estás actuando como una tonta Tú fuiste quien se ofreció a hacerlo Y un hombre joven no va a perder esa ocasión Comprendo bien Comprendo bien, Cristina ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a intentar arruinar el casamiento de Antón? No, no, no Claro que jamás lo haría Él y su novia se adoran No Puedes olvidar lo que ya pasó En serio No recordabas a Vladimir en todos estos años No recordaba Pero ahora sí Así es Nunca lograré olvidar eso Esto es más complicado de lo que pensaba Entonces hazlo así Necesitas tiempo para arreglar todos tus sentimientos Y mientras logras dejarlo No vas a hacer nada al respecto ¿Estás de acuerdo? No, mi querida niña Eso no es un error Esto es negligencia Qué bueno que me di cuenta Antes de enviarlo Larisa, perdón No volverá a pasar Claro que no va a pasar ¿Sabes por qué? Porque en este día yo voy a demandar Que me la despidan Larisa, deme una oportunidad para mejorar Tania Se lo ruego Y en la tarde hago todo Larisa Serghevna Buena tarde ¿A qué has venido, Vladimir? Vine a hablar contigo Señora, no piense nada No soy su amante Vine a hablar con Larisa Somos casi parientes Tania Puedes irte ¿Dónde puedo dejar las flores? Yo no lo sé ¿No te molestas y me siento? Muchas gracias Después de nuestra reunión Estuve meditando Y comprendí que tengo algo que explicarte No pude hablar por teléfono Pues temía que no quisieras conversar Así que descubrí dónde trabajas Y mejor vine Volodia, debo decirte que no tengo tiempo Por eso sí puedes hablar sin preámbulos Yo creo en realidad Que no sería prudente hablarlo aquí ¿A qué hora termina este turno? Podría ser que podamos hablar en un lugar tranquilo Donde no haya ruido Como parientes siempre podremos hablar En presencia de Nicolai y Olga Bien Larisa Fui una persona terrible en la graduación Lo admito Pero todo fue hace mucho Y espero que me perdones Me importa mucho Entender que entre nosotros todo está bien Los chicos se casan No quiero que sea una relación incómoda Oh, discúlpeme Larisa Serguevna No logré encontrar nuestro reporte ¿No lo tiene usted por casualidad? No No aparecerá aquí por acto de magia Discúlpeme Tienes razón No es prudente que nosotros conversemos aquí Vámonos Y fue por eso que yo me fui de la ciudad Porque mis padres Decidieron por mí Querían que yo fuera A la escuela de medicina No estaba de acuerdo con eso Llegaron de sorpresa Y entraron rápido al edificio Y como ves, resultó En el tercer curso ya tenía mi empresa Excelente Lo hiciste solo Larisa, ¿tú qué tal? Cuéntame algo de ti Todo el día hablado yo Qué egoísta Te puedo decir La verdad, me siento muy bien Terminé la escuela Encontré a un hombre Que es una increíble persona El trabajo es maravilloso La familia está bien ¿Qué más necesito? Que no tenga ya Excelente Me da gusto Y claro que los chicos Se encuentran de maravilla Y ahora estarán juntos ¿Por qué no bebés vino? Bebamos por los chicos Pero tú viniste en auto A mí en esta ciudad Nadie me detiene Es lindo que estamos aquí A decir verdad Cuando entré a tu oficina Tú te tensaste mucho Y tenías una mirada Como si quisieras matarme Siendo sincera Pensaba cómo matarte sin rastro Pero espero que ahora Estemos en paz ¿Sí, cariño? Volodia ¿Dónde estás? Una reunión ¿Y cuándo terminará esa reunión? Nada No me ha pasado nada Solo que me siento sola No, no, no es capricho Realmente te necesito Por favor, ven pronto ¿Quieres? Está bien, Olenka Voy ya Voy para allá Olga llamó Tengo que irme ¿Esposo ejemplar? La familia es sagrada Comeremos postre en otra ocasión Hasta luego Hasta luego Mucha suerte Con cuidado Sabes, amo a Olga La verdad Todo esto no ha sido fácil Creo que debo decir difícil Ella comienza a sospechar Está enojada Siento que sospecha de mí Todo el tiempo Y yo intento no darle razones ¿En verdad no lo haces? Eso intento Creo que debes comprender a tu mujer Sabiendo cómo eres ¿Cómo soy? Tú lo sabes Muy bien Tú vas con Olga Yo tomaré un taxi Estuvimos tranquilos Y hablamos mucho Puedo besarte Pero en tu mejilla Bien, Makarov Ya termina Guarda silencio Ya me voy ¿Cómo estás? Hola Estoy bien ¿Qué tal? ¿Viste a Cristina? Sí, la vi ¿Te fue bien? Vamos a la habitación Lara ¿Qué te ocurre? ¿Debo terminar todo esto? Cristina dijo Que a mí me hace falta Más intimidad Larisa Este Es un mal momento El Partículo está ardiendo Qué aburrido te has vuelto Debiste algo ¿Debiste algo, no? Ya comprendo Qué felicidad Cuando todo es muy claro ¿A ti no te interesa en dónde estaba? ¿Con quién fui? Tal vez a una fiesta Sí Fui Fui a una fiesta ¿De về? No te interesa Al fin logré llegar. ¿Cómo estás? ¿Por qué tardaste tanto? Me encontré a unas personas. Conversé con ellas. Olga, ¿por qué te portas así? Ya sabes, los casos van primero. ¿Podrías besarme otra vez? Te lo ruego. ¿Por qué huele ese perfume? Es tu imaginación. Pero te comprendo. No te estás aburriendo. Claro que no. ¿Y tú por qué hueles a perfume? Es imposible que huela a perfume. En el restaurante me encontré a dos empresarios del Caucasus. ¿Tú crees que ellos también huelen a algún perfume? Aunque, ¿quién sabe? No necesitas bromear. ¿Sabes qué ocurriría si tú me cambias? ¿Por qué habría de saber qué pasaría si eso nunca va a ocurrir? Va a pasar. Puede ser que haya pasado. Seguramente pasó eso por mi problema. Ya sé que algún día me vas a cambiar. Y yo no sé vivir sin ti. Olga, ya no digas tonterías. Olga, ya no digas tonterías. Eres mi adorada cónyuge. Soy tu esposo. Nunca nos vamos a separar. Y sí, en nuestra vida ha habido muchos cambios, pero esto no cambió lo importante. Sigue siendo mi persona más cercana, amor. ¿Sí? ¿Entonces por qué hueles a perfume? Pues ya no sé por qué huelo como huelo. Mira, puede ser que la secretaria de la oficina se haya puesto mucho perfume. O quizá en el ascensor. Así que yo no sé. Ya no lo pienses tanto. Ya. Mamá, ven aquí. Tengo otro. ¿Cómo? Escena elegir frac del novio toma número 43. Pues sí. O 44. Y este tampoco. Me gustó. Creo que el anterior se te veía mejor. Mamá, no compraremos nada. Anton, te lo ruego. Intenta otra vez. Hazlo. Son los nervios. Ay, sí, los nervios. ¿Recuerdas cuando elegimos tu traje? ¿Y cómo olvidarlo? Lo recuerdo. Fuimos a todas las tiendas sin encontrar nada. Y luego fuimos a ese estudio. Y para terminar, perdí el recibo. Los años han pasado. 22 años para ser exactos. Por cierto, dijiste otro nombre cuando estabas dormida. ¿En serio? Ajá. ¿Qué nombre dije? No puedo recordar. Algo ininteligible. Tal vez fue un sueño. Puede ser. O el sueño fue tuyo. Anton, ¿listo? ¿Ves? Este es diferente. Este está muy bien. Me gusta. Sí, es lindo. Este es el bueno. Sí. Después de que ustedes se registren, van a viajar en una limosina al cliff, donde los esperarán todos. Ya está, espeta. Muchas gracias. Retírate. ¿Y por qué en un lugar tan horrible? Yul, podría ser algo más discreto. Pero a mí me gusta el cliff. Tiene tanta belleza, un río, un parque. Pero si a ti no te gusta eso... El restaurante lo pidió tu abuelo. Lo sabes perfectamente. No discutas. Pero no se casará el abuelo. Discúlpenme, pero limosina, el cabo, 200 invitados, me parece que es demasiado. Con tantos lujos, realmente me sentiré incómodo. Hijo, ¿por qué tienes tanta hostilidad? Escúchame, por favor. Tienes que ser paciente. La boda la organizaremos los padres. Solo queremos que sea de la mejor calidad. Y después de casarte, entonces podrás vivir como quieras, sin más que decir. Larisa, mira, justo ahora se quedan callados. Pero está bien, porque estamos de acuerdo. Ya que se casen, vivirán como ellos quieran. Discúlpenme un segundo. Está bien, no voy a discutir. Larisa, ¿estás bien? Sí, sí, todo está bien. ¿Tú crees que sea posible que elija la música? Y para el entretenimiento puedes invitar a los amigos del programa Kubun. El abuelo también tiene un programa. Pero, ¿sabes?, podemos pensar en eso. No hay que permitir que el abuelo nos arruine toda la fiesta. Cristina, mañana estás disponible. Yo voy a tu casa. Ya llamé a mi esposo por su nombre la otra vez. Sueño con él cada noche. Larisa, después de todo lo que te ha hecho ese hombre. Bolodia ha cambiado mucho. Se ha vuelto decente, considerado y muy gentil. Realmente yo nunca he creído que las personas pueden cambiar tanto. Mi experiencia me dice que es al revés. Profesionalmente y en otras cosas. Me emociono tanto cuando lo veo. Cada reunión me tortura porque siento que lo van a notar. Ya sé qué te pasa, amiga querida. Tu comportamiento es muy conocido en psicología. A esto se le llama síndrome de subestimación. Usualmente esto ocurre entre personas que se reencuentran después de mucho tiempo y que solían ser amantes. ¿Y cómo me libero de este síndrome? Pues en estas situaciones se necesita contacto íntimo. Solo uno. Y después de eso, el síndrome desaparecerá. La gente comienza a vivir su vida como si nada pasara. Lar, tú necesitas dormir con él. Cristina, ¿de qué estás hablando? Nunca en la vida engañaría a mi esposo. Sé que tiene tiempo que no hemos tenido sexo como antes, pero él me quiere. Y Bolodia y yo ya casi somos parientes. ¿Y si Antón se enterara? ¿Ya lo ves? Estás a punto de acceder. Pero temes que alguien se vaya a enterar. Bolodia, ¿qué es todo esto? Qué bueno que soy millonario. ¿Eso? ¿Solo hay tres personas del ayuntamiento? ¿Dónde está el banquero? ¿Dónde están las autoridades competentes? ¿Y qué relación tienen estas personas con la boda de Julia? ¿Y yo soy quien debo explicarte esto? ¿Y sabes qué? Deja esta lista y yo luego la terminaré. Aquí tiene. ¿Qué tienes con ella, eh? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? Yo puedo ver cómo la ves. ¿Cómo la veo? Claro que no. Escucha, Bolodia. Hablemos lo que es. Lo normal, hablemos como hombres ahora. Yo comprendo todo. Claro que comprendo. Saludable y hombre joven. Buenos años. Y luego Olga... Olga no te da lo que necesitas. Por ahora no. No por el momento. ¿Y por qué conversamos de esto? Claro que Olga y yo estamos bien. Lo hacemos muy bien. Ya basta y escucha, que yo voy a hablar. Te pido que no molestes a Olga. Yo lo comprendo. Es mucha resistencia. Yo aprecio esto. Ahora espera un poco más. ¿Quieres? Acabo de ir a una clínica. Tienen buenos especialistas. Es posible que ellos se encarguen de esto. Ya mandé los documentos. Qué gran noticia. Olga sabe. Aún no le he dicho nada. Y tú mejor cállate. No le daré falsas expectativas. Y a ti te lo ruego. Mejor prométemelo. Yo no me atrevería a perder a Olga. No comprendo por qué lo dice. No me tienes que mentir. Eso no me gusta. Solo prométeme que no te atreverás a hacer nada. Está bien. Prometo no cambiar a mi esposa, aunque no haya hecho nada. No te enojes. Tú ya has visto y sabes cómo se siente Olga, ¿no? De acuerdo. Ya, deja, ya, 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 ya. ¿Y? ¿Qué vas a darle a los prometidos? Pues, ¿qué les puede dar el director de las construcciones? Un gran apartamento. ¡Uf! Sí, en este momento iré y vemos si usted los aprueba. Está bien. Ya entendiste. ¿No? Mucha gente dice que darle un apartamento a los chicos está mal. que deberían, como dicen, lograrlo solos. ¿A ti no te dieron un apartamento? Pagamos renta. ¿Y qué tal? No está nada mal. Pero claro, si alguien nos diera un departamento, no diría que no. Dios mío. ¿Qué te pasa? Creo que ya me lastimé. No puede ser. ¿Puedes caminar? Voy a intentarlo. Bien. ¿Puedo cargarte este tramo? Nos faltan dos pisos. Makarov, solo quieres cargar a alguien. Pues, perdóname. He estado hablando de ti. Con cuidado. ¿Es este piso? Está bien. ¿Qué tal? Es fea la vista que tiene. Y aquí, en lugar del baldío, van a hacer una calle. Por aquí y aquí. Ahí habrá un jardín de niños. Y hay un hospital por allá, por el otro lado. No está lejos. Esto será suficiente para los chicos. Qué maravilloso eres, Bolodia. Me gusta demasiado. Creo que también a los muchachos les gustará. ¿Nos vamos ya? Sí, vamos. Vamos. Esto está mal. Oye, siéntate para que te revise, ¿sí? Vamos. Con cuidado. Con cuidado. Apóyate. Sí. Si hay algo grave, llamo a urgencias. No hace falta, Bolodia. ¿Duele aquí? ¿O duele aquí? Oye, no creo que haya esguince. Si te doy masaje, se te quitará. ¿La rodilla no duele? Oigan. ¿Qué hacen aquí? Llamaré a seguridad. Por favor, Petrovich. Necesitan algo de espacio. ¿Qué pasa? ¡Larisa! Parecen amantes. Hola, apenas salí del trabajo. Larisa, ¿por qué todo esto? Pues es que hoy es nuestro aniversario, Nicolai. ¿No lo recordabas? Ay, lo olvidé. El otro día solo pensaba en cómo responderte, pero creo que hoy se me fue. No digas excusas. Sírvete champaña. Sírvete champaña. Salud. ¿Por nosotros? Sí, salud. 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 ¿Estás viendo fotos viejas? Sí. ¿Y ese álbum es del instituto? De la escuela. Cien años de no haberlas visto. ¿Qué recordaste, amor? No lo sé. Tal vez soy viejo, tal vez soy un sentimental. Así es como te llegará la edad. Yo podría verlas contigo. Ya terminé, pero tú puedes verlas si es lo que deseas. No, si no estás tú, yo no quiero. ¿Cómo va tu trabajo? Bien. Nunca me preguntas cómo me va en el trabajo. Esto es algo sospechoso. Dime, ¿traumas algo? No planifique nada. Parece que tú planeaste algo. Ya no me dices nada. No me has hablado en un rato. Y yo he querido hablar contigo. Empiezo con tu labor, ya que ese tema es el que a ti te gusta. ¿Pero qué estás diciendo, linda? Si hemos hablado, aquí hemos conversado de todo esto. Pues me gusta. Oye, ya es tarde. Me llevaré estos álbumes y me iré a dormir. ¿Qué? Colia. Pienso en algo seriamente Me parece que a nuestra relación Le hace falta un reinicio ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que no comprendas que yo Me siento muy aburrida Que nos come la vida Nosotros cada vez nos volvemos viejos Entonces decidimos que nuestro hijo va a casarse Y después de eso tú y yo vamos a tener Una escapada muy romántica La playa ¿Kolia? Suena bien, pero creo que ahora no va a funcionar Tú sabes que hay un desastre en el instituto Si el próximo año todo se arregla, vamos Y podría ser un fin de semana Podríamos ir a algún centro Rentar algo hermoso Estar juntos ¿Te parece? ¿Algún centro? Sí Oye, ¿no te dije nada? Escucha, el señor Baklanov se enfermó Tengo que ir a una conferencia mañana ¿En tu atareado horario tienes tiempo para mí? Larisa ¿Qué te ocurre? Por supuesto que lo tengo ¿El día de hoy es jueves? A ver... Basta ya Está bien, ya comprendí Casamos a Anton y luego vemos ¿Qué? Todo está bien Come, está rico Oye Larisa, creo que olvidé mi cepillo Voy a regresar Kolia, olvida eso ¿Qué tontería? Compras uno o en el Hotel Baber Eso espero Así es Así es, sí Y... Es hora Te esperan Ah, sí Escúchate ya Buen día Kolia ¿Qué haces? Nada Escucha, Lara He estado pensando al respecto La idea de reiniciar fue tuya Y la verdad Me gustó mucho eso Déjame volver de la conferencia Y resolvemos algo ¿Te parece? ¿Ya me puedo ir? Ya es tarde Puedes irte Eso Baila ¿Qué tal, Anton? ¿No interferí? Claro que no Julia, la música está muy fuerte Mamá está intentando dormir Papá, ya casi nos vamos Vamos al club Únicamente estamos calentando aquí Sí ¿Al club toda la noche? Qué bueno que mi hija se casará Así el padre se preocupa menos Bueno, suerte Por cierto, Anton ¿Cómo están Nicolai y Larisa Serguevna? Tengo tiempo sin verlos Salúdalos de mi parte Se encuentran de maravilla Mi padre fue a una conferencia Y mi mamá extraña la casa sola Yo los saludaré Les dará mucho gusto Está bien Bueno, cuídense Adiós ¿A qué se debe la visita tan intempestiva? Larisa, ¿por qué me hablas en ese tono? ¿Qué es lo que esperabas? Que yo te iba a decir Pasa, siéntate ¿Quieres tomar un té? ¿Qué? ¿Qué? No diré que no En realidad se me ha terminado el té Y el café también, por cierto Mala suerte Hace unos días yo Estuve viendo nuestras fotos escolares Intentaba encontrarte Y aunque eran muchas las imágenes Créeme que te encontré Eras muy rara entonces ¿A qué has venido? En realidad ¿Por qué me estás diciendo esto? Yo mismo no entiendo Algo me atrajo a ti Algo te atrajo Makarov Puedes tener el síndrome de subestimación ¿Qué es eso? Me dicen que es un término psicológico Cuando no es posible Tener una nueva relación Sin cerrar la pasada No podríamos cerrar Estás demente No lo necesito Por supuesto que comprendo lo que tú necesitas Pero no tendremos sexo Pero escucha, Makarov Este es un problema tan grande Para un hombre tan increíble y lindo como tú No es este caso ¿Cuál es el problema? No importa Disculpa que yo viniera aquí Disculpa que te ofendieras Disculpa ¿Por qué volviste a mí, Makarov? Todo iba perfecto Y ahora parece que mi mundo se ha puesto al revés Papá, él tiene problemas en el trabajo Yo llamé a su oficina Pero nadie me contesta por allá Solo hay un vigilante, papá Tú tranquila Tranquila No significa nada Esos problemas no se arreglan en la oficina ¿Sí? ¿Y por qué no me contesta el teléfono? Pues no lo sé No lo sé Pero seguro también hay una buena explicación Esa ya es una explicación, papá Y es que yo te dije que necesito operarme ¿No recuerdas? Ahora realmente no le temo a nada Tú necesitas toda la garantía ¿Qué no me comprendes? Ay, Dios Y ahora, y ahora, Bolodía, me engaña Puedo sentirlo, papá Esto Está a punto de suceder, papá Ya Bebe un poco de agua Bebe, bebe, bebe y tranquila Papá Y basta con toda esta histeria Ya, ya Descubriré todo, pero Eso es todo No puedo creer que esto pasó Prométeme que esto no se repetirá jamás Narisa, yo no puedo prometer algo así ¿Y si se enteran los chicos? ¿Y Olga? ¿Qué? Ya no podré mirarla a los ojos ¿Y a tu esposo? Tú tranquila Todo estará en orden A Olga no la vas a ver tan seguido Y Nicolai Lamento informarte esto A él no le importa nada más que su ciencia Si tan solo pudiera estar en su lugar Pudiste tener el mismo lugar Qué tonto Qué tonto Ahora podría ser diferente todo esto Pero por desgracia no podremos cambiar nada Tengo 20 llamadas perdidas de Olga Tengo que irme Todo esto podría ser distinto si tú lo quisieras Deberías estar con tu esposa y no aquí ¿Papá? ¿Va llegando o se va? Bolodia ¿Qué estás haciendo? ¿Pues qué pasó? Lo prometiste, canalla Prometiste esperar Ya, comprendo, sí ¿Sabe qué, padre mío? Todas esas sospechas suyas Creo que solo son un poco de mal humor Tantos años he complacido a mi esposa Siempre trato de predecir sus deseos Y no puedo dejar todo el negocio en este momento No te pudras con eso, Bolodia ¿Qué tipo de negocios tienes ahora? Un cliente nos llamó Un prospecto Que quiere comprar todo un piso Él quería verlo urgentemente ¿Qué esperaba que le dijera? Discúlpeme, no puedo Tengo una esposa bastante celosa ¿Y el apellido de este nuevo cliente es? ¿Lo revisará usted? Llámelo ¿Tú piensas que soy tonto? ¿No es así? Ok Ya vete a calmar a Olga Y si se repite, échate la culpa Escucha lo que te digo Coinga está enamorada Ya lleva dos semanas sin gritar Y pareciera que está volando Oye, ¿quién le estará siendo tan feliz? ¿Recuerdas al hombre de las flores? Puede ser ¿Será él? Buen provecho Muchas gracias Qué amable Chicas, hoy vendrá mi esposo por mí Quería preguntarle si me cubren Por supuesto, Larisa Sí, claro Larisa Sergevna Yo terminé el reporte Solo tengo que revisar una de las cifras Y puedo llevarlo más tarde en la noche Sí, claro Me lo das mañana Oye, Tatiana Qué hermoso vestido traes Se ve bien Muchísimas gracias, Larisa Es por el amor Eso es Hola ¿Cómo estás? Tengo una sorpresa para ti ¿Cuál es? Renté algo Tranquilo Con muebles nuevos Y sin vecinos chismosos ¿Quieres ir? Papá Siéntate ¿Es lo que tengo tiempo pensando? Sí, Olga Sí Encontré a un especialista Él tiene mucha experiencia en estas operaciones Él vio todas tus fotos Y puede empezar el tratamiento ¿Fotos? Sí Estuviste hablando con él y no dijiste nada Pues yo no quería hablar con antelación En especial después de todo lo que ha ocurrido No importa, papá ¿Cuándo iremos? Justo después de la boda de Julia Te irás volando Y al último habló un profesor de Bélgica Un hombre de muy buen carácter Subió a la tribuna Y entonces comenzó a culparme de plagio Y a culpar y a culpar Y yo estoy sin entender nada Y Frank, un amigo mío Me empujó un poco y me dijo No te preocupes, Nicolai Ese viejo culpa a todos de plagio ¿Divertido? ¿Divertido? Qué divertido Kolia, quiero el divorcio ¿Y qué hay del... Del reinicio que queríamos ¿Recuerdas? No tenemos nada con qué volver a iniciar ¿Tú recuerdas la última vez Que me tocaste, te acuerdas? Porque yo no ¿Larisa es solo por eso? Yo quisiera estar con un hombre que quiera Y pueda verme como mujer Aún no estoy tan vieja No estás casado conmigo Estás casado con la ciencia Por eso lo hago ahora Cuando Antón está grande Y ya tiene su vida Me parece que ahora simplemente No queda nada más entre nosotros No me digas que conociste a alguien Sí, puede ser Claro Pues yo... Puse algunas cosas a lavar Déjalas yo Voy por ellas ¿A dónde vas? Me quedaré hoy con Kaufman Mañana ya veremos ¿Y qué debo decirle a Antón? ¿Pensarás en algo? Solo intenta ponerme al corriente Para que le diga algo congruente Colia No quiero que te vayas así Y yo, Larisa, no quisiera dejarte tampoco Gracias por la cena Estuvo rica Volodia Si tú no puedes ir conmigo Solo dilo Yo puedo estar sola dos horas en el avión Allá me recogen Olga, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que vas a ir sola? Tú no vas a irte sola No, vamos a ir los dos Bueno, entonces ¿Por qué parece que tú no estás? Satisfecho Lo estoy Estoy feliz Es que es tan inesperado Que me emocioné un poco Creo que yo Tenía también algunos pendientes Pero pienso que los cancelaré ¿Tienes idea de lo que he pensado? Creo que es algo Apresurado hablar de esto ¿Tú no quisieras que tuviéramos otro bebé? Te amo, mi amor Los niños son algo increíble Ellos son maravillosos Pero, mira, primero te voy a cuidar Y después veremos lo de los niños paso a paso Primero tu salud ¿Acaso dije algo malo? No dijiste nada ¿Podrías dejarme sola un momento? Olga, ¿qué te pasa? Solo conversamos como gente normal Puede ser la mezcla de emociones Bolodia Vete ya, por favor Está bien Estaré al pendiente Me avisas No comprendo nada ¿Cómo que nos abandonó? Hijo, estamos en un periodo de nuestras vidas Y necesitamos un tiempo para entendernos Para entendernos mejor Después decidimos qué hacer Mamá, ya no soy un pequeño Comprendo perfectamente cómo está la familia ¿Por qué ahora tienes una crisis? Siempre has vivido con el alma en un hilo Y dejas que se vaya así No lo sé, Anton Podría ser que estabas fascinado con Julia Y por eso no nos pusiste mucha atención ¿Y qué es eso que debí notar entre ustedes? Yo no sé, Anton Por favor, por amor de Dios No me atormentes Yo no sé nada Pero espero que todo esto mejore De acuerdo No voy a sacarte nada, Tirabuzón ¡Todas son palabras normales! Si tú no me quieres decir, le preguntaré a papá Larisa, quisiera saber lo que estás pensando Estoy pensando en Olga ¿Por qué? No entiendo Cuando Olga esté mejor Ya no te sentirás obligado a estar allá Podremos vernos sin restricción ¿Qué hay de los chicos? Ellos no van a entender Nos vimos después de 20 años Y nos enamoramos Lo van a comprender Y nos perdonarán Y nos perdonarán Y nos perdonarán Julia no lo va a entender Es mucha llegada A su madre A tu esposo No creo que le guste Nuestra romántica y bella historia Me divorciaré de él Pronto voy a ser libre Ahora es tu turno ¿No dirás nada? Larisa Yo no puedo dejar a Olga Y la única razón No es que esté inválida Es porque soy un mendigo Esa es la verdad Todo lo que tengo Le pertenece a mi suegro Y si yo dejo a Olga Él me va Me va a quitar todo Pero tú tienes tu empresa Tú trabajarás por lo que tienes Si no está mi suegro Esa empresa no perdurará Ni un mes Eso no es tan grave Voy a estar contigo Empezaremos de nuevo Te voy a ayudar En verdad aprecio mucho Lo que me dices Pero Ahora tenemos que ser Muy cuidadosos Tenemos que arreglar Todo esto Necesito tiempo Para poder dejar las cosas En orden Pero nosotros Mientras tanto Seguiremos Lo intuí Volodia Es tu esposa Larisa ¿Crees que tú podrías Venir a verme En unas cuantas horas? Si quieres puede ser hoy Si no mañana Claro Está bien Esta vez sin Nicolai Volodia tampoco va a estar Quisiera poder Hablar contigo Antes de la boda Me parece que tenemos De qué hablar Está bien Te espero aquí Muchas gracias Antón No te enojes con mamá Yo creo que ella Realmente te quería decir Todo lo que pasó Solo que ella No logró hacerlo Pero intentó Sabes Hay cosas que solo Comprenden dos personas Le dices a un tercero Y no resulta Y por eso solo Comprende nuestras decisiones Entonces dices Que tomaron las decisiones Papá Sinceramente ¿Esta fue idea de mamá? ¿Cuál sería la diferencia? Los dos estamos de acuerdo Entiendo Esto fue idea de ella Y fue una decisión En común Hacerme pasar Como un completo tonto Pues algo tuvo que pasar Para que decidieras Abandonarnos De lo contrario Habrían podido resistir El desastre Para después de mi boda Pues sí Habría podido pasar Todo eso Pero esto pasó ahora No busques un gato negro En un cuarto muy oscuro Sobre todo Si el gato no está ahí Mejor cuida a tu madre Ella no está bien Papá ¿Ella tiene un amante? ¿Cómo que amante? ¿Cómo se te ocurrió Algo así? Sabes que lo voy a descubrir Al final Aunque si yo me entero Que ella te quiso dejar Por otro hombre Escucha hijo Comprende Ambos te criamos bien Comenzarás tu vida Con tu familia Concéntrate en eso mejor Y con tu madre Ya luego veremos Si podemos arreglar Nuestra relación Y habrás de aceptar Nuestras decisiones Cualquiera que éstas sean Tendrás que entenderlas ¿Comprendes? Jamás le comentaré nada A mi prometida Para que no piense Que estoy tan loco Como ustedes dos Sabes Creo que no lograré Acostumbrarme A que Julia Esté por vivir Lejos de su hogar Y de mí Me fascinaría Que los chicos Vivieran aquí Es un hogar enorme Todos tendrían espacio Pero Bolodia Me dijo un firme no Vivir con los padres Futuro divorcio ¿Qué piensas Larisa? Pues yo no sé Que inicia un divorcio Yo también estoy muy triste Porque Anton se va a alejar Pero yo soy independiente Sobre todo cuando se trata De estar sola Es posible, sí Sí ¿Quisieras ir a ver El departamento Que les va a dar Bolodia? ¿Te refieres A su departamento? No es inconveniente Pero Bolodia dijo Que no funciona El elevador del edificio Si no es mucha molestia Podrías levantarte Y darme el sobre Ahí está Aquí tienes Larisa Larisa, dime ¿Cuál es ese perfume? Tiene un lindo aroma Lo percibí de lejos Pero de cerca Huele aún más rico Yo no lo sé No lo sé Mi esposo me lo dio Como regalo Pero no recuerdo el nombre Si quieres Lo puedo revisar Y te aviso Parece que Es una fragancia Popular Yo recientemente Noté Que Bolodia También ha llegado A oler como esa fragancia Pero no significa nada Yo no soy experta en eso Además Hay tantas Bolodia me dijo Que lo usa Su secretaria La chica No sabe medirse Toda la oficina Huele a su perfume Puede que eso sea verdad Sobre todo porque tengo Un hombre fiel Sí, por supuesto Olga, perdóname Por favor Tengo una reunión urgente Y casi lo olvido No, espera ¿A dónde vas? Aún no hemos visto Las fotos del departamento Echa un vistazo Es hermoso ¿No crees? Sí, a mí no me importa eso Bien, calma a los veteranos Y comienza a acabar hondo Oye, ya no puedo hablar Más sobre eso Ya entendiste Haz tu trabajo Se enteró de todo Primero salúdame Y luego repite Lo que dijiste Sabe todo sobre nosotros ¿Crees que me puedas decir Qué sabe? Ella me mostró Las fotografías De la habitación Donde estuvimos juntos Se dio cuenta Por mi reacción Larisa, Olga Aún no sabe nada Ella te mostró Unas fotografías Espero que no te evidenciaras Eso no es todo Ella me dijo Que tú comenzaste A oler a esta fragancia Justo como yo huelo Ay, por Dios La fragancia Larisa Olga desde hace mucho tiempo Ya tenía evidencia De mi infidelidad Y porque salgo mucho Es solo un aroma Ah Evidencias de traicionar Comprendo Dime ¿Qué esperabas? Estoy engañando a mi esposa Siempre la engaño Soy un hombre joven Y con salud Tengo necesidades Son solo necesidades Tú eres diferente ¿De qué hablas? Me enamoré de ti Ya lo dije todo No puedes dejarme No puedes dejarme Hijita, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá. ¿Crees que pudieras venir? Debemos platicar. Mamá, estoy en la playa con mi novio. ¿Me esperas en la noche? Está bien. En la noche. Nos veremos en la noche, amor. Mamá, si te pasa algo serio, puedo volver pronto a casa. No, no. No me pasa nada malo. Puedes saludarme, Antón. Te quiero tanto, hijita mía. No, no, no. Tiene una hora que no viene el doctor. Bolodi, a todo saldrá bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pasó? Pues dime ya. ¿Qué pasó con mi hija? Julia sabe. Parece que mamá sin saberlo se tomó demasiadas pastillas. Cerca de su cama había un frasco vacío. ¿Sin saberlo? ¿Y cómo podría no saberlo? Olga Yurievna nos marcó antes. Ella quería conversar de algo con Julia. Julia le dijo que podía ir en la noche. Tal vez Olga Yurievna solamente dormiría para verla. Sí, ella se escuchaba cansada. Yo decidí no esperar la noche y nos fuimos antes. Llegamos a tiempo, eso dijo el doctor. Una media hora más y... Olga estaba muy dispersa. Ella pudo confundir cuántas pastillas se tomó. ¿Cómo está, doctor? Soy Ivashov del ayuntamiento. ¿Cómo está mi hija? Ella está muy bien. Tuvimos que hacerle un lavado del estómago. Me urge verla inmediatamente. ¿Su esposo? Sí. La paciente dijo que solo vería a su esposo. Es importante que descanse ahora y que no esté platicando con nadie. Pero ella insiste. Adelante. No mucho tiempo. Ella todavía está algo débil. Así que dése prisa. Doctor, vayamos allá. Amor. Olga. ¿Por qué nos asustaste? Tu padre está escuchando todo lo que dicen para entender cómo pudo pasar esto. Y tú temes que se entere. Tú tranquilo, ya hablé con el doctor. No lo mencionará. ¿Qué no mencionará? De mi número accidental de pastillas tomadas. Por favor, no te hagas tonto. Claro que comprendes. Yo quería terminar mi vida, pero ahora entiendo que eso es tonto. ¿Y sabes qué? Boludia. Ya vete, eres libre. ¿Por qué dices libre? Ya basta, no lo hagas. Yo no volví a este mundo para hacer eso. Jugar esos jueguitos tontos. Yo ya sé que has estado con otra mujer. Y yo sé quién es ella. Olga, yo... No quiero escuchar tus mentiras. No quiero escuchar tus mentiras. Después de la boda nos divorciaremos. Haz lo que quieras con quien tú quieras. Si quieres vivir con esa mujer, lo puedes hacer. Yo no comprendo cómo se lo explicarás a Julia. Pero eso ya no es mi problema. Olga, yo no quiero divorciarme. Lo haces. Lo haces. Claro que quieres. Tú le tienes miedo a mi padre. Pero yo voy a hablar con él. No va a hacer nada contigo. Y por favor, vete. Estoy cansada. Olga, comprendo que estás en esta situación. Volvamos a tener esta conversación cuando estés mejor, ¿te parece? Yo ya te lo he dicho todo. Vete. Me quiero dormir. Sé feliz, boludia. No calles. Podemos conversar. Olga te liberó al fin. Esperemos un par de meses y luego dígamosle a los chicos, ¿te parece? Larisa, por Dios. ¿En serio crees que ahora es tiempo de confesárselos? Olga por poco muere. Intentó suicidarse hoy. Y nosotros somos los culpables. Ve a tu casa. Te llamo después. ¿Cuándo será? Mañana. Lo prometo. Mira. 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 Mioma. ¿Sí? Llame de nuevo a la recepción. Estimado joven, este no es número de apoyo. Llame de nuevo a la recepción. Y después me quiso decir, no prestes atención a que llegue en taxi. Posee un Porsche, pero está en reparación. Entonces entendí que él no tiene ninguna forma de transportarse. Tampoco tiene un departamento. Fue una mentira, ¿comprendes? Sí, tú tienes mucha suerte con ellos. ¿Dónde los hallas? No digas eso, pero ¿sabes qué? Creo que es el karma. Además, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces me he jurado esto? ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces me lo he jurado? Oigan, chicas, ¿no quieren trabajar? Perdone, señorita Larisa. Por Dios, Bolodia. ¿Por qué no me contestas? Me vuelvo loca. No podía. Estaba en una junta y luego tenía que ir a meditar a solas. Y después me di cuenta que Antón estaba con Julia. Lo llamé y vine. ¿Y qué meditaste? Estando solo. No podemos seguir viéndonos. Me quedo con Olga. Mi decisión es definitiva. No voy a discutir. Pero tú ya no la amas. Yo no lo sé. Tú no amas a Olga. Yo no lo sé. Ay, demonios. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona eres? Igual que en la graduación. Debía resistirlo. No quería que esto pasara. Después yo empecé a creer en ti. Solo que ahora fue otra la que se moría. Larisa. Larisa. Yo no quise engañarte de esta forma. Todo lo que te dije es la verdad. El que estemos juntos es mi mayor deseo. Pero este intento de suicidio, eso cambió todo mi mundo. Me hizo mirar a Olga de otra forma. Ella me ama mucho. Es mi persona más cercana. Necesita una operación. No es sencillo. Créeme que no puedo dejarla en este momento. Sería la peor persona. Casi no me salvan como en el pasado. Estoy feliz porque recordarás estas cicatrices. No solo seré yo. No solo seré yo. Perdóname. Perdóname. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona soy? Hijo, pensé que estabas con Julia. Estaba con ella. Decidí regresar. Pero veo que la están pasando muy bien. Antón. Antón. Antón, espera. Déjame en paz. Escúchame. Antón. Espera, detente. Ya me imagino lo que piensas sobre mí. Debemos hablar. ¿De qué, mamá? ¿Podrá ser que corriste a mi papá para jugar con mi suegro? Ahora entiendo perfectamente por qué la madre de Julia se toma esas pastillas. Ya sé que ahora es muy difícil que me comprendas. ¿Qué es lo que quieres de mí, entonces? ¿Que te perdone al fin? Quiero que lo entiendas para que puedas escucharme. ¿Cómo lo voy a entender, mamá? Tú y mi padre me criaron distinto. Escúchame, Antón. Tú amas mucho a Julia. Ella es tu primer gran amor. Pues yo tuve un gran primer amor. Conozco al padre de Julia desde la escuela y yo lo amaba mucho, pero jamás pasó nada. ¿Y qué? ¿Deberías sentir conmoción? ¿Debo esperar que ustedes estén juntos? ¿Y qué hay de papá? ¿Él va a ser feliz con lo que ha pasado? Él te ama de verdad. Perdóname. Perdóname, hijo. Me siento muy culpable. No sé cómo corregir esto. Perdóname. Yo no sé cómo debo sentirme, pero estoy seguro de algo. No quiero verte a la cara. Y después regresó con su amante heroico. Se sienta y tiembla de miedo. Deme que alguien ya sepa algo. Pero tenías razón. Las personas no cambian. Sí. ¿Y qué estás haciendo, Larisa? No haré nada. Él realmente fue claro. Ya se fue. ¿Y qué es lo que decides hacer este día? No lo sé. No lo sé, pero entiendo que yo sola lo arruiné todo con mis dos manos. Familia, hijo, esposo. Todo se puso de cabeza. ¿Te aconsejó algo? No, estoy cansada de ese síndrome de subestimación. No me aconsegues, aunque te ahogues. Y te duela. Pues como quieras. Lar, ¿cuándo es la boda de los chicos? Pues no nos vamos a casar. ¿Qué? ¿No se casan? ¿Por qué razón no se casarían? Abuelo, espera. Escucha, Anton. Escuchar no es lo que voy a hacer. ¿No se casarán? ¿Cómo creen? Lo que viviremos es nuestra decisión. Todo. ¿Qué tanto nos amamos? ¿Y cómo vamos a organizar nuestra vida sin toda su ayuda? Lograremos todo a nuestro modo. Ya tomamos una decisión. En tres horas nos iremos en avión para estudiar en Novosibirsk. Eso es fantástico. Es genial, chicos. Novosibirsk es un país precioso. Hay profesores increíbles. Ahí todo es maravilloso. Nicolai, espera un segundo. Chicos, ¿por qué hasta ahora? Papá, escucha. Se los pedimos una boda sencilla. No nos escucharon. Ustedes siempre querrán decirnos cómo vivir. qué hacer cuando tener un hijo. Padres queridos, estamos honestamente agradecidos. Y no se preocupen, su Julia nunca se irá. Y después de estudiar trabajaremos. Y queremos intentar vivir por nuestra cuenta. Pero no comprendo qué es lo que están diciendo. ¿Cómo que en Novosibirsk? Muchachos, me parece bien que decidan todo por cuenta propia. Pero hay que discutir y decidir esto. No creo que nos haga daño, ¿verdad? Sí, es un buen consejo de la familia. Increíble, muchachos. Es una excelente decisión. Es muy buena. Ustedes son muy jóvenes. Siempre pueden regresar. Y nosotros siempre estaremos aquí para ustedes, ¿sí? Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Claro que vamos a regresar. Es verdad. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Colia. ¿Irás ahora con Kaufman? ¿Crees que siempre viviré con Kaufman? Estoy en un hostal, ahí tengo una habitación. Regresa a casa, por favor. ¿Lo dices en serio? Yo sé que esto es difícil, pero perdóname, te lo ruego. Colia, hemos vivido tanto tiempo juntos. ¿Podrías perdonarme? ¿Quieres reiniciar? A estos niños. Estoy molesto. Es increíble. Estos niños siempre salen... No molestes. Quisiera irme con Olga si no hay boda. Te pedí que te callaras. Ya no es necesario que vayas. En general, puedes mantenerte lejos de mi querida hija. Desde ahora. No comprendo. Pues yo te lo advertí. Decepciona a mi hija. Hiérela. Y te haré pedazos. Le di mi palabra de no hacerte daño. Por eso te mudarás de esta casa. No voy a tocar tu negocio. Tú lo harás. Sobre todo, ya no te atrevas a cruzarte en mi camino. ¿Entendiste? Me encanta cuando cocinas esto. No sabes cómo te extrañé. También te extrañé mucho. Nunca se me habría ocurrido que podría extrañarte de esa manera. Antón ya me detesta. Por favor. Es imposible. ¿Cómo sería posible que te odiara? Tú eres su mamá. Tranquila, todo esto pasará. ¿Sabes en qué estuve pensando? Criamos a un hombre impresionante, fiel y tierno. Es igual que tú. Tú eres un hombre impresionante, tí se enfadía. Tí se enfadía. ¡Tí se enfadía! ¡Tí se enfadía! Tí se enfadía! ¡Qué 예� Link! ¡Tí se enfadía! Tí se enfadía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.